¡No! ¡No, tío! ¡Me la han matado! Muy buenas a todos, soy mis chicos y bienvenidos a la serie de Héroes Definitivos Y bueno, la verdad es que muchísimas gracias por toda la cantidad de comentarios, siempre lo digo Pero es que recuerdo cuando subí la serie Definitiva de Mods, que siempre solía tener como 100, 100 y pico comentarios Pero en esta serie está teniendo cerca de 300 por capítulo, incluso, bueno, los primeros que siempre suelen tener más interacción, por así decirlo Tenían como 500, pero así se ha mantenido en un alto número de comentarios que obviamente no puedo contestarlos todos porque son muchísimos Pero bueno, la verdad es que sí que los leo y me ayudáis muchísimo a saber lo que tengo que ir haciendo, a mejorar o si hay alguna cosa que se me escapa Por ejemplo, pregunté por el tema de las partículas... ¡Eh! ¡Más diamante, tío! Si es que está full, coño, de diamante Me preguntaste... o sea, me pregunté sobre unas partículas que había en el agua y claro, no me acordé que era por el mod de los tornados Así que vosotros ahí estabais bien atentos y bueno, muchas gracias, también me habéis dicho que hay un pequeño problema con el tema del mod de... De los superhéroes que no me deja hacerme el anillo para tener hijos con esta preciosa mujer como es Alba la minera Vamos a coger... ¡Joder, tío! Es que está full diamante, yo no entiendo cómo hay tanto diamante No sé si es que algún mod de estos tiene que... como chetar a más los diamantes, o por así decirlo, porque no entiendo Está todo como muy... muy plagado de... ¡Ey! Un poco de lava por aquí Vale, a ver si la vamos a liar, espérate Vamos a cogerlo desde aquí Baja aquí, es que... ya se me ha olvidado... ¡Chip, chip! Con calma Se me ha olvidado... ¡Ah, no! Si tengo el cubo de agua encima, digo, ya se me ha olvidado el cubo de agua Yo sin el cubo de agua, no soy persona, ¡ay! Hay que ir quitando las cosas, tranquilamente A mí... yo no soy muy... muy amigo de ir con la lava por ahí Así que prefiero... aquí seguro que también hay lava Se me va a ir la creptonita hasta la... ¡Ah, mira, pues! ¡Qué raro! ¿Se lo había un bloque de lava ahí? No puede ser Esto no puede ser posible, seguramente aquí... ¡Uh! ¡Dios, está aquí! Es decir, digo, seguramente por aquí tiene que haber lava Un montón Nada, pero esta la vamos a quitar nosotros en un momento Hacemos así Tiraremos todo así, de obsidiana en un momentito Vale, chicos, pues lo que vamos a hacer en este episodio va a ser conseguir un poco más de material Sabéis que me vine a la... a la otra mina Porque, joder, está esto lleno Muy bien, ver, sigue picando ahí que... que no va a quedar en ningún lado Ya está el bicho aquí pegando, hostias Pues me vine a esta mina a investigar un poco porque creo que estaban las arañas especiales Que te sueltan el... el ítem que necesitamos para ser... Spider-Man Aunque si no consigo hacerme Spider-Man, me mareé Deadpool Que también me gusta muchísimo ese personaje Ahí bien rojo y bien bonito Vamos a ver, vamos a investigar un poco porque ahora mismo... Fui tonto, me dejé... Es aquí, ¿no? Aquí también debería ponerme un waypoint para volver a mi casa Porque si no, la vamos a liar Que de hecho no sé por dónde volver Es por aquí Hostia, estoy perdido ahora mismo, ¿eh? No puede ser esto, ¿verdad? Es esta vuelta a casa, ¿no? Sí, vale, por aquí salimos Vale, perfecto Es que estoy un poco perdido porque... Ahí lo dejé aquí y... Vale, y dije, venga, fiesta Vale, vamos a poner aquí un... Un waypoint Y también me habéis dicho Hola, la fe que se ponen más rápido Vuelta a casa 2 Casa 2 Ahí estamos, a ver Perfecto Así si nos perdemos por esta minita Pues tenemos... Un sitio para volver Esto está lleno de lava No sé por qué le gusta tanto la lava Es que... A ver... Vaya, aquí estamos Vamos a ver por aquí A ver si esconde algo esto ¿Eso qué es? Ah, mira, más... Más cosas de estas de... Para hacernos el... El de la chica esta Vale, pues vamos a coger esto de aquí Nos llevamos... Bueno, el pico de diamante está dando de sí Lo que me gustaría hacerme sería la mesa de encantamiento Ya lo he dicho Pero es que me va a costar un montón Empezar con las cañas de azúcar por aquí Y caña de azúcar por allí Muy bien, que ya... Mira, no se quema la madera What the fuck Bueno, eh... Vamos a buscar esos materiales tan chulos A ver si encontramos algo Podemos empezar ya a equiparnos de diamante Lo que sí que voy a intentar hacer es el anillo este Si no lo consigo craftear Lo que voy a hacer va a ser sacarlo con el game mode Porque aún así Creo que no está Creo que directamente se lo ha comido el otro modo de los superhéroes Lo que haré seguramente para tener hijos con esta mujer Es quitar el mod y volver a poner algo así raro Esto porque se ve así tan brillante y tan hermoso Se llama Redstone Vale, a ver, vamos a buscar por aquí Cosas buenas Bueno, por lo menos ya tengo para hacerme Esto de la cuerda Vamos a hacer cosas chulas Lo que necesito Que se escucha agua por aquí Vamos a investigar un poco esta mina Porque debería de tener aunque sea un par de spawners ¿No? O algo No puede ser solo esto Mira, por aquí Tiene buena pinta Si no, bueno Encontramos la otra mina que tenía Tiene aún más materiales Vale, parece que esto se termina aquí tal cual No tiene mucho más Así que bueno Lo que vamos a hacer es ir a la otra mina que tenía más chicha En esta ya hemos quitado el... ¿Es todo el voy arriba? Solo hierro Ya hemos quitado el diamante Que es lo que nos interesaba Y ahora hay que volver por aquí Puede que salvos es allí Espérate Pues allí, coño, ¿dónde voy? Vale, entonces lo que vamos a hacer ahora Voy a intercarcelar el anillo Porque creo que tengo suficiente oro Y así Intentar ya casarnos con esta Bueno, casados ya estamos Intentamos tener un hijo con esta mujer Y iremos a la otra mina Y también intentaré Si consigo bastante equipo de diamante Hacer la táctica Minecraft O... Porque uno me ha dicho ¿Por qué no te vas a la torre Y haces la táctica esta de poner El típico pilar Me atendo esto Porque me la juego What the fuck Joder, como sube Está muy OP, ¿eh? El palo este Mira que me lo dieron y es Hostia, si me tiro con el palo este A la torre aquella ¿No pueden pasar aquí cosas muy extrañas? A ver si tengo Sigo teniendo Ah, no Ahora sí que está en dificultad normal Digo, a ver si tengo teniendo El pacífico este Y la liamos Vale, a ver ¿Dónde está Alba? Hola Alba He ido a investigar un poco la mina Pero no tenía No tenía muchas cosas A ver, vamos a dejar esto por aquí Mira, tengo dos Dos, dos Pero aquí no me deja más Más solo Mira, justo los tres que necesitamos Para hacernos el anillo este Que me habéis dicho que es Cógelo Que es así Solo tenemos que ponerlo en horizontal Pero me sale Esta lana verde Que tiene que ver con el linterna verde O algo de eso Porque no tiene sentido A ver Green cloth Claro, claramente es de este pavo Este hombre que se hace con el Necesito A ver Mira, aquí en Acuastón El green cloth Tiene que separar este Para aquí en Arrumear Necesitamos green cloth O sea, podemos sacar Este linterna verde rápido No os creáis que es muy complicado Es más, podemos sacar también el cuarto Porque quiero que tengo esmeralda Si no me equivoco Conseguí algo No, no tengo esmeralda Uy, se pueden ir sacando ya Cosas muy, muy interesantes Vale, pero como el problema está aquí Que no nos permite sacar esto Mi idea habría sido De desechar los tres de oro Y sacar directamente el anillo Con el señor green mod A ver Vamos a buscarlo por aquí Porque tiene que estar Aquí, a ver ¿Dónde está This comes alive? Seguramente ¿Cómo que es esto? ¿Dónde está el anillo, tío? Es que Me va a tocar quitar el mod Me va a tocar quitar el mod De los superhéroes Volver a entrar Para poder ponerlo Porque el anillo Como que está jodido O sea, no sale en anillo bueno Ahora mismo es mi mujer Pero no me permite eso No me permite tener hijos Y nada de eso Y está muy caro Yo quiero una familia Quiero formar una familia Bien bonita Vale, a ver En fin, lo que vamos a sacar Va a ser las tres ropes Estas que necesitamos Para el arco de linterna verde Si no me equivoco Vamos a ir sacando ya cositas Aunque sea A ver Green Lantern Esto, mira Necesito las tres esmeraldas A ver si tengo suerte Y encuentro algo Porque lo que estoy encontrando Es un montón de basurilla A ver si no me equivoco Uff Diamante Tenemos muy mucho A ver Más cuerda por aquí Esto no tengo Y el Black Iron Este también Simplemente se utilizaba Para sacar Las cosas estas Vale, parece que necesito La red de Tive Seed Que me las dan las otras A la negra Para Black Cloth En fin, se pueden ir sacando Un montón de cosas Y yo ya me estoy volviendo loco Porque Intento ir a uno Pero es que también Tengo objetos de este Luego del otro Y al final acaba siendo Esto una locura Es que mira Flash Es que mira Flash, eh Oh, Flash Es que podemos ser Flash Y Flash seguramente También tenga algún poder Que otro Bien Bien OP Bueno, mira Arana verde También necesitamos Un montón de lana Es que necesitamos Un montón Mira, con este Se pueden hacer bloques De hierro Y con los Titanium Uy Hostia Es que podemos sacar Iron Man Mark este, eh Necesitamos un montón De hierro También es verdad Pero bueno Se puede sacar Porque Titanium De ese tengo Dios Dios Madre mía Lo que va a costar Aquí sacar las cosas, eh Es que el otro Ya fuimos Iron Man Y no me apetece Ser Iron Man Hola ¿Eso qué coño es? Pero tío ¿En serio? ¿Qué es eso? ¿Hola? ¡Ay! ¡Es un Ender! ¡Es un Enderman Mutante! ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Enderman Mutante No Mierda Estoy faked, eh Estoy faked ahora mismo Me ataco a un Enderman Mutante Se está liando en el poblado Vale, verse Piensa rápido Vale, lo que vamos a hacer Es ya sacarnos equipo de diamante Porque lo vamos a necesitar Hacernos un pecho Unas botas Aunque sea Y lo demás Me lo guardo Por si acaso necesito Sacarme la mesa de crafteo Vale, verse Ya tenemos pecho Y botas De esto Vale, vale Vamos Tío, me van a tirarlo abajo En serio ¿Me puedo pegar con esta? Aunque sea Es que el Enderman Mutante A mí me parte el cuello, eh No No, no me quiero pegar contigo No De verdad Lo que voy a hacer Es ayudar a otra gente Porque se está liando aquí muy parda Y esto es porque no le pegan ¡Pero peganle a los zombies! Pero vamos a ver ¿Qué estás haciendo, man? Está el Enderman Mutante aquí, tío Tiene como lag esto ¡Fuera, hombre, ya! Estás aquí Intentando entrar aquí A la gente que está A los pobres dormidos ¿Pegamos al Enderman? Es que mirad al Enderman, eh Es que atentos Al Enderman Mutante, eh Hay un Creeper ahí Que se la puede liar muy parda Espero que no Que nadie se acerque a él No, me jodas Que me está pegando el Ender ¡No! ¡No, tío! ¡Me la han matado! ¡What the fuck! ¡Tío! ¡Me han matado a mi esposa! ¡No, tío! ¿Por qué? ¿En serio? Me acabáis de destrozar la vida, tío Acabáis de matar a mi esposa No, tío Esto no tiene gracia En serio ¿Cómo coño me hacéis esto? ¡Joder! Y el Enderman este encima Se ha dedicado a poner bloques Yo me cago en todo ya En serio Me da igual morirme ya Acabáis de matar a mi esposa Estos malditos hijos de la gran En serio Me dais mucho asco Creo que son los malditos zombies, tío ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Se me acaban de matar a la esposa, tío Ya la tenía ahí en mi casa Alba la tenía un cariño especial y todo Ya habéis llegado vosotros Y me tenéis que joder la vida En serio Maldito Ha sido culpa del Fucking Enderman este De los cojones Es que mira ¿Para qué salgo y dejar la puerta abierta, tío? He dejado la puerta abierta Y me han matado a la esposa Pues chicos Aquí queda ya la duda ¿Qué queréis que haga? Yo es que Es que ahora buscadme otra esposa Yo con lo feliz que estaba con ella Que iba a quitar el mod este Y todo ya Para casarme con ella, tío So bad So bad Entonces si queréis Como me acaban de matar Yo lo que haría sería Restablecerla Por así decirlo Y encima yo creo que tengo Como un pequeño lag y todo Porque me estoy aquí Me mata, me mata Este hombre me mata Me mata, me mata Me mata Me mata Que si me mata Tática verse Tática verse Tática verse No me entra No me entra No me puedes ver You can see me Vale verse, piensa Piensa Acaban de matar a nuestra esposa Se está liendo en el capítulo Una barbaridad Esto es increíble O sea, yo no sé ahora mismo Qué hacer Sé que tengo el sab En el cual mi esposa está viva Pero claro Me jode mucho Que esté muerta Claro, o sea Es que ni más Que me jode mucho Es que tengo que volver a ligar Y a mí eso se me da muy mal Así que chicos Solo dejo en vuestras manos Que me digáis Verse, pues mira Lo que debéis de hacer es Mira, están inflando a este hombre No sé por qué he salido tanto En este pueblo Si es que es normal Si es que estar Al lado de la pirámide Esta donde salen bichos Pues no era lógico Y encima está lleno esto de cosas Vete de aquí, hombre Vete de aquí Encima viene ya el bicho ese Míralo Se le ven los ojos Se le ven los ojos Se le ven los ojos Que vino por mí Se le ven los ojos Por vuestro casamiento Pero se ha muerto mi mujer Maldito Enderman Mutante de los huevos ¡Se ha muerto! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Al menos lo he matado, tío! ¡Me he llevado a un Enderman! ¡Me he llevado a un Enderman mutante! No, ¿qué coño va a morir? Se echó el grito Sí, va a morir, digo yo No soy fantasma También ¡Enderman! ¡Enderman! ¡Fuck you! ¡Fuck you! Va, no lo voy a conseguir matar Me va a reventar Me parte el cuello Mira, me da igual ya Me acabas de matar a mi mujer Y me la suda Te ha pasado Te ha pasado un montón ¡Ahora sí que está muerto! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí me lo he cargado! ¡Lo he matado, lo he matado, lo he matado! ¿No? Creo Me ha pasado eso Que he dejado la puerta abierta Y claro Hasta luego Bueno chicos Yo quería este capítulo Que voy a hacer un poco más largo Pero no sé si va a ser un capítulo extra Porque han matado a mi mujer Y lo dejo En Pues eso En duda Para ver si queréis Es que yo creo que lo he matado por aquí, ¿no? Sí que lo he matado Solo te casaste por el regalo, ¿verdad? ¿Pero cómo será? ¿Cómo está tan chismosa la gente? A ver, he matado al Enderman aquí ¡Míralo! 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 ¡Mira si ha muerto! ¡Mira si ha muerto! Mira todo lo que ha tirado Todas las perlas Y los ojos de Ender Madre mía Es que esto no puede ser Es que ahora estoy triste Necesito a mi mujer No sé si mi mujer vuelve a salir o algo Y no me he casado por los regalos Quería Alba Quería regalar un anillo Y me ha quitado hasta los modos de los superhéroes, tío Para Para estar con ella Feliz Muy mal Me acaban de poner So sad Todo por culpa de Enderman En serio No me gustáis ninguno de vosotros Sois mala gente En serio Es que mi esposa ya no va a aparecer O sea, ha muerto Y no entiendo este mod muy bien De si va a aparecer o no va a aparecer O qué va a pasar aquí Y claro, que Bueno, lo dejo aquí en Es que no quiero avanzar mucho Por si acaso me decís Que mejor que ponga a la esposa de nuevo Pero mi idea es O volver a ligar con alguna que vea por ahí Que eso está difícil ya Porque creo que están todas casadas ¿A estos Slims qué les pasa? ¿Qué es que os pasa? Estoy aquí matando ya a la gente Porque no sé qué hacer Me han desorientado ya totalmente Bueno, voy a dormir A ver si mañana por la mañana Se despierte Le hice una casa hermosa y todo para ella Y nada, eh Y nada Madre mía, qué feo Qué feo Alba, tu esposa ha fallecido Muy bien Me acabo de quedar soltero Aquí no vuelve mi esposa Ni nada Se la han llevado Se la han llevado Se la han llevado Bueno, chicos Lo que quería hacer realmente Os lo digo en serio Ah, mira Aquí hay otra Pero esta es Alba Alba 2 Bien, si encima me dicen Que si solo me casé por los regalos O sea, no me quieren además Me meten mierda En este pueblo No me quieren Le he hecho una casa preciosa a Alba Y están todos celosos de ello Muy mal, Vers A ver, yo que quería ir A la otra mina Hasta que tenemos aquí debajo En nuestra casa A explorar y todo eso Para sacar más materiales Y intentar sacarla Muy mal, Vers Sé que este capítulo Va a quedar corto Pero quiero dejar en duda Si queréis que vuelva A restravecer la O sea, que voy a ponerle Sabe porque tengo ahí A mi mujer ya Y cuidarlo un poco más O directamente que Que siga soltero Y que me busque En las castañas Por otro lado Como he intentado conquistar A Melissa La que me la lisa O algo así Ahí está Este hombre Es el caballero del pueblo Muy mal, tío Muy mal Ese estilo ¡Suscríbete al canal!